Gracias por los comentarios en Twitter. Arlen Pastrana desde Nicaragua dice La lucha de los ancianitos es justa. Lastimosamente en Nicaragua reclamar tus derechos es sinónimo de rebeldía u oposición. Y José Luis Briseño dice Los periodistas, entre comillas, de CNN son solo títeres del imperio. Tergiversan la verdad con la finalidad de crear el caos en nuestros países. Gracias. Bueno, por supuesto no estoy de acuerdo con eso, pero no vamos a poder cambiar la mentalidad de determinada gente. Háblele, Porfirio, al gobierno, en este caso, y a la gente en general, y explíqueles, convenzanlos que tiene que haber un cambio de actitud que genere lo que ustedes necesitan. Porfirio, ¿me oye? ¿Oye, ¿cuál es? Háblele al gobierno, Porfirio, y dígale directamente, si tuviera ahora el gabinete frente a usted, dígale exactamente el reclamo y por qué debe ser atendido, y qué es la decisión inmediata que se debe tomar en cuanto al trato para con la gente mayor. Deseo recordar, sobre todo, al comandante Daniel Ortega Saavedra, a la institución de seguridad social. Deseo recordarles de que la pensión reducida del LG se aplicó en el país desde 1982 hasta 1994. Nuestra demanda no es nada nuevo. Esa pensión existió y sobre los mismos postulados que existían o señalaba la ley, nosotros hemos fundamentado nuestra demanda. Y quiero recordarles también que durante aquellos años de guerra, de los 80, se aplicó la pensión reducida de LG para todos los adultos mayores. Por esa razón, me parece que en estos tiempos, en estos años, que la situación del país ha cambiado porque no hay guerra, que la situación del país ha mejorado, y que la situación de los adultos mayores se ha tornado más desesperante por la falta de ingresos económicos, nosotros le decimos sobre todo a las autoridades del gobierno que somos una organización social que esta pensión reducida todavía está vigente porque el artículo 49 de la ley de seguridad social está vigente y que no se aplica nuestra pensión, no se concede la pensión a aquellos pobres adultos mayores que están sufriendo enfermedades crónicas, que están en una situación desesperante porque no tienen dónde vivir o están posando en determinadas casas de familiares, de amistades. Hay que tener mucha sensibilidad para poderle dar respuesta a estas necesidades de los adultos mayores y sobre todo que no se les considere a los pobres adultos como nosotros como material desechado. Que es necesario dar respuesta a estas necesidades lo más pronto posible y sobre todo no se desgiversando nuestra lucha por nuestras demandas. Porfirio, lo dejé hablar para que se pudiera expresar directamente a las autoridades. No me queda tiempo para seguir hablando, pero creo que por lo menos el pedido de ustedes fue manifestado en forma completa, concreta y con mucho respeto por su parte representando a la UNAM, la Unión del Adulto Mayor de Nicaragua. La invitación para las autoridades del país está abierta. El fin de semana yo conduzco el programa Mirador Mundial. En cualquiera de las ediciones de sábado o domingo tenemos las puertas abiertas y las cámaras para las autoridades de Nicaragua para hablar este tema también. Así que la invitación se la hacemos al gobierno para que digan lo que tienen que decir. Lo que yo querría que usted se quedara pensando, Porfirio, es que en algún momento si el gobierno les dice que no tienen el dinero, a ver qué respuesta le van a dar. Que las manifestaciones continúen siendo pacíficas, aún de la mano de la gente joven, los estudiantes, como los han acompañado. Y Porfirio, le deseamos buena suerte en esta iniciativa que han tomado y que llegue a un buen fin, porque los abuelos se lo merecen. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Porfirio García, presidente de la UNAM, la Unión del Adulto Mayor, vía Skype desde Managua, en Nicaragua. Bueno, vamos ahora a la respuesta de la encuesta en facebook.com barra conclusiones CNN. En él le preguntamos, el ciclo de protestas que vive América Latina, con reclamos en Venezuela, Argentina, México, Nicaragua, Chile, Brasil, etc. ¿A qué se debe? La respuesta de ustedes, mayoritaria, fue los gobiernos no han hecho suficiente por el bienestar social de los ciudadanos. Vamos a la segunda pista del acertijo ahora. Parece hombre, pero no lo es. Conclusiones es patrocinado por Distribuidora Equiofica. Productos de calidad, servicio insuperable. Les presento la nueva pantalla inteligente de Shark. Ideal para presentaciones, reuniones de trabajo, videoconferencias y mucho más. Una nueva forma de comunicarse totalmente táctil. Grande es una palabra muy pequeña para describir la nueva pantalla inteligente de Shark. Un producto de Distribuidora Equiofica. Vive plenamente, déjate llevar, disfruta cada instante y di que hoy todo va a estar bien. Contar con pólizas que protegen lo que es valioso para ti y tener el apoyo de un equipo humano dispuesto a servirte es estar seguros en todo momento. ¡Gracias! 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 Se politiza el diálogo en redes sociales. Cariza 584 dice En Nicaragua solo se mencionan los adultos mayores para las campañas políticas luego es como que no existieran. Y Cuenri M dice Los adultos mayores nunca han sido tan atendidos socialmente como este gobierno sandinista. Gracias por participar.